Hello my brothers and sisters, si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida a mi canal Spanglish Trace aquí vas a encontrar muchos videos sobre el mundo del trading y las inversiones si por el contrario eres parte de nuestra comunidad te invito a que te quedes hasta el final de este video porque te voy a hablar hoy sobre los errores más comunes que debes evitar en el trading muchos yo los he cometido esto no se trata de ser principiante o experto porque como se los he mencionado en videos anteriores una gran fuente de aprendizaje son nuestros propios errores si al operar en un mercado de valores obviamente que no hay nada escrito es decir no existe una fórmula mágica si te encuentras ahora mismo siendo inconsistente o estás perdiendo dinero no sabes cómo alcanzar esa parecida rentabilidad o simplemente quieres saber qué errores comunes no cometer cuando empiezas a operar entonces quédate que ya volvemos bueno mis brothers and sisters hoy vamos a hablar sobre los errores más comunes que cometemos los traders ponle bastante atención porque hay muchos que puedes evitar fácilmente simplemente con anotarlos y tenerlos presentes en primer lugar y creo que este es probablemente el más común es creer que esto es pan comido tiro el dinero al aire y cuando cae ya tengo más aunque imagino que si estás viendo este video ya lo aprendiste sea por las buenas o por las malas las aplicaciones del trading para minoristas nos han hecho creer falsamente que para invertir solo tenemos que comprar la acción que más nos gusta y esperar a que den suficiente para comprarnos un auto nuevo y una casa en la playa pero la realidad es totalmente diferente el trading no es algo sencillo claramente tampoco es imposible porque muchos viven de esto y lo han hecho por años con consistencia y me incluyo pero si es una actividad que requiere estudio análisis tiempo y dedicación como cualquier otro trabajo o negocio piensa en todo el valor que tiene el aprendizaje para un doctor por ejemplo o cuantas horas de simulador tiene que hacer un piloto antes de poder volar un avión con consistencia y sin equivocaciones nadie llega a un hospital a querer practicar una cirugía solo por gusto ¿verdad? primero que nadie te lo permitía y segundo que eso traería consecuencias bastante serias entonces ¿ocurre lo mismo en el stock market? no, cuando entras a este mundo la diferencia es que a diferencia de un salón de operaciones nadie te va a prevenir que inviertas o puestas tu dinero más bien sin saber que cosa es la bolsa y como funciona de hecho los traders nos encanta cuando uno sabe lo todo bien y deja todo el dinero para que nosotros lo aprovechemos y esa es la realidad cruda mis bros en sis cuando se trata de dinero nadie te va a decir que hacer con él a menos que lo quemes y bueno eso si ya es un delito federal y algo absurdo mejor dámelo a mi si empiezas a operar sin tener el conocimiento adecuado al menos de las bases los resultados no van a ser nada buenos y puedes olvidarte de nada que se asemeja a resultados consistentes así que aprende de los errores pero sobre todo aprende en segundo lugar otro error muy común es no tener claro un plan es decir puede que seas principiante o lleves un tiempo haciendo trading pero si no tienes un plan hacia dónde estás apuntando ¿cuáles son tus objetivos? ¿cuál es la gestión de riesgo o el motivo por el cual invertiste en esa acción en el primer lugar? ¿qué esperas de ella en términos de retorno y cuánto tiempo estarás en el trade? y muy importante ¿qué pasa si no te va bien? ¿dónde te vas a salir para limitar tus pérdidas? como todo negocio cuando invertimos en una empresa tenemos que saber la respuesta a todas estas preguntas antes de comprar la acción o valor y no después así que tú eres responsable de tus propias decisiones y acciones por eso tu plan debe ser único para tu portafolio y metas por eso es que es importante que el tuyo se adapte a tus objetivos, tu personalidad y tu estilo de vida también es muy importante que tu plan incluya los mejores y peores escenarios posibles por ejemplo como dijimos anteriormente cuánto estás dispuesto a riesgar así que piénsate este punto muy bien porque no quieres perder más de lo que estás dispuesto y todo puede pasar en un mercado financiero que hará que cambie tu proyección original o tu plan original tu plan es tu vida principal y la razón de tu éxito y tu fracaso ah y una cosa muy importante que no te puedes olvidar pero por ningún motivo darme like en este video no en serio mis amigos déjame ese like si te gusta el video para que podamos seguir llegando a muchas más personas que estén interesadas en el mundo del trading y las inversiones no te olvides de suscribirte sin olvidarte de la campanita campanita de incluir my pros and sis para que no te pierdas ninguno de nuestros videos tutoriales y live streams con información del mercado y las secciones bueno vamos a continuar otro error muy pero muy común es hacer el trading demasiado complicado al principio ¿cómo es esto? pues bueno muchos traders se ven enredados, ahogados por la cantidad de información y diferentes formas de hacer dinero en la bolsa entre los muchos indicadores técnicos, teorías de cómo funcionan y todas las miles de estrategias que existen es muy fácil sobre complicar la manera de operar hasta un punto en el que perderás muchas oportunidades ¿has visto alguna vez esa gente que tiene miles de indicadores en sus gráficas? lo más probable es que si los ves pienses que tu manera fácil de hacer las cosas está incorrecta la realidad es que con los años me da cuenta que incluso los traders profesionales valoran la simpleza de sus operaciones y no usan demasiado para operar viene con la experiencia yo creo así que cuando tengas las estrategias ganadoras no las compliques tratando de validar demasiado lo que ya sabes y aprendiste no hay fórmulas secretas tienes que encontrar tu estilo y eso toma práctica y tiempo es mejor operar desde la base que se tiene que desarrollar un estilo propio y la mejor forma de operar no es conocer un montón de estrategias, indicadores y métodos sino encontrar aquellos que al final se adaptan a tu estilo y terminan siendo rentables y realistas a tus conocimientos ya que con el tiempo tendrás la oportunidad de agregar nuevas herramientas a ese trade así que en este punto mi consejo es que trates de mantenerlo simple es cierto que como dije antes de que me dieras el like en el video no es algo sencillo pero tampoco imposible así que para qué complicarlo más cuando aún no dominas lo básico las bases te harán la rentabilidad necesaria para evolucionar tus trades mantenerlo simple es encontrar y desarrollar métodos que sean efectivos para ti y funcionales y aquí aplica la individualidad emocional de cada trader y por supuesto tienes que desarrollarte para cumplir tus objetivos y no los demás nadie otro grande y común error que probablemente sea la razón número uno para abandonar el trading es no comprender cómo administrar tu propio dinero siendo honestos puede que esto no sea lo más emocionante pero si es algo de mucha mucha importancia si quieres ser bueno en esto a largo plazo tener una buena administración de tu dinero va a determinar varias cosas importantes como por ejemplo la cantidad de capital que vas a invertir y que estás dispuesto a arriesgar dentro de una operación y entender que lo más que te expongas una operación más emociones tendrás a la hora de operar eso es algo que todos los traders en definitiva debemos tener claro antes de tomar cualquier decisión si estás sintiendo fuertes emociones de miedo o avaricia o sea FOMO fear of missing out miedo a perdérsela lo más seguro es que estás haciendo lo que se llama emotional trading o trading emocional usualmente cuando hay muchas emociones por el medio porque compraste más de lo que estás dispuesto a arriesgar en comparación a tu portafolio total o simplemente no tienes un plan es muy posible que esto haga que no operes con ecuanimidad y termines perdiendo mucho dinero si estás familiar no te preocupes creo que todos hemos cometido este error en algún momento déjame un comentario en el video y así me ayudas a que otros traders se den cuenta de no cometer estos errores y no se sientan solos estas son situaciones que nadie espera pero que muchos terminan viviendo simplemente por no administrar bien su dinero y no constar con una estrategia de salida con stop loss ahora bien hablando de eso otro error súper común es no saber cómo y cuándo salir de una operación a tiempo de acuerdo a un plan o estrategia predefinida digamos que entraste en una operación pero de un momento a otro esa acción o inversión ya no te está generando ganancias o se invalidó el motivo por el cual compraste la acción en el primer lugar o esa proyección que hiciste algo que nos pasa a todos los seres humanos es querer siempre ignorar esas noticias y quedarnos en la operación con la esperanza de que se recupere y como yo siempre digo la esperanza no es una estrategia ya que cuando te salgas del plan quedas como barco a la deriva y a la suerte ahí en ese espacio emocional de no saber qué va a pasar es donde muchos sueños de los traders terminan esto puede ser bastante perjudicial para tanto mentalmente como financieramente entonces debemos evitarlo allí es donde entran a jugar los stop loss y el manejo de riesgo sin esto simplemente no será posible el trading es un negocio de risk management donde perder es a lo habitual y vas a querer tener control de cuánto vas a perder como todo negocio tienes que limitar tus pérdidas y proteger tus ganancias el stop loss es tu amigo y por si no lo sabes o no sabes qué es es una orden en la que si el valor de una acción toca o sobrepasa a la baja a un precio que tú estableciste previamente tu broker automáticamente te va a vender al mercado la cantidad de acciones que le hayas indicado esto te protege de no perder más de lo que habías anticipado si la operación no sale como esperabas todos los trabajos y negocios tienen riesgo el stop loss es como un casco que usan los constructores o el freno de emergencia en tu auto nunca lo hace querer tener que usar pero te salvará la vida en caso de un accidente inesperado así que un stop loss y el manejo de riesgo en general te van a ayudar a preservar y cuidar tu capital y ser rentable y sé que puede ser muy frustrante el hecho de que una operación de un giro inesperado y no resulte como esperábamos y termines pues perdiendo pero recuerda si pierdes 100 dólares y ganas 500 aún tienes 400 sin embargo si pierdes 900 porque te quedaste con la esperanza y ganas esos mismos 500 después entonces estarías perdiendo 400 así de simple es matemática tienes que pelear esas emociones y entender que el stop loss te limita a perder demasiado y permitir que ganes en las acciones que hagas y valen la pena bueno el último error común que quiero mencionarles y que es bastante común la verdad es el over trading o el exceso de operaciones si así como lo oyes si piensas que hacer muchas operaciones en la bolsa va a lograr que tengas más dinero y que éstas sean más exitosas digamos así estás muy muy equivocado es un error común pero tienes que saber que la mayoría de los traders más exitosos toman de una a cuatro operaciones como máximo en un día esto te permite hacer buenos análisis y tener mejor control del desarrollo de tus trades sobre todo al principio cuando aún estás aprendiendo a operar por ejemplo yo por muchos años fui víctima del over trading hasta que creé una regla de no hacer más de tres operaciones en el día me creé el hábito y eso me ayudó a asegurarme que las operaciones que tomé en ese momento eran de la mejor calidad posible ahora tomo más a medida que pues me siento cómodo pero siempre respetando mis reglas ejemplo cuando estoy teniendo un día muy malo ¿por qué no me dieron like en los videos? chiste malo pero en serio como decía cuando estoy teniendo un día malo y hago tres operaciones perdedoras en el día en ese momento cierro y termino por el día es una regla personal pero me he dado cuenta que cuando las emociones comienzan a asomar la cabeza simplemente es mejor no operar esto lo sé porque hice muchos análisis de mis operaciones y me di cuenta de que en días así usualmente intentaba recuperarme tomando trades más agresivos y esto es un error no podemos ser cabeza dura con nuestras operaciones debemos operar como yo siempre digo como francotiradores y no tirándola todo lo que se mueva como si fuéramos un Rambo ¿no? pero bueno es importante definir qué es over trading y esto es individual para cada trader ¿por qué? bueno porque lo que puede ser excesivo para mí puede ser normal para ti creo que depende del estilo y la estrategia con que se opera por ejemplo un trader que opere normalmente a corto plazo como yo hago puede estar activo varias veces en el mismo día todos los días ¿verdad? y eso es algo que hacemos con nuestro grupo por cierto si te quieres unir el link está en la descripción mientras que un trader que normalmente opera a largo plazo puede estar activo unas pocas veces al día pero negociando solo unas cuantas veces al mes a medida que encuentra esas oportunidades para invertir a largo plazo así que de nuevo el proceso del camino de cada trader es único y para evitar no cometer over trading es vital que tengas metas realistas y objetivos personales que sean alcanzables espero que este video sea de gran ayuda para ustedes si están listos para comenzar y ver las cosas diferentes y dejar de cometer estos errores déjenme un comentario aquí debajo en el video y déjame saber y dígame desde hoy en adelante voy a ser francotirador y no Rambo recuerda lo importante de seguir aprendiendo de lo que nos trae cada día y de cada error es sacar su lección aprender cualquier negocio o profesión tiene una curva aprendizaje al principio el camino parece imposible pero si dedicas tiempo lograrás tus objetivos y aprenderás a ser consistente bueno, no hay oportunidad más para que te suscribas y si vas aprendiendo con nosotros recuerda todos nuestros links que están en la descripción del video si quieres unirte a la familia SPT eso es todo mi FrozenSys see you en el próximo video ¡Suscríbete al canal!